¿Qué sentido tiene la vida? Regresa el humor neurótico de Woody Allen, ahora con el Festival de San Sebastián como telón de fondo y con Wallachon dando vida a un escritor hipocondríaco y bloqueado en Rifkin's Festival. Vigo Mortensen viaja a su pasado en Falling para contar la difícil relación entre un padre granjero y muy conservador y su hijo homosexual, que intenta reconciliarse con él. Explota, explota, narra a través de los éxitos de Rafaela Carrá la historia de una joven bailarina en la España de los años 70. Una historia de amor y de últimas oportunidades es lo que nos trae Una ventana al mar, con Emma Suárez en el papel de una mujer gravemente enferma que se enamora en un viaje a Grecia. En el thriller La habitación, una pareja descubre que su nueva casa esconde un cuarto que hace realidad los sueños, eso sí, a un precio muy alto. Canción sin nombre se adentra en el drama de los bebés robados en Perú en los años 80. Aquelarre viaja al País Vasco de 1609 para proponer una visión feminista y libre de clichés de las cazas de brujas. El naufragio del Santa Isabel, un vapor con destino a Buenos Aires que se hundió en 1921 frente a la isla de Sálvora en la Ría de Arosa, está lleno de misterios que un periodista argentino decide investigar en la isla de las mentiras.